Esta nota la presentamos desde la clínica del Pilar, siempre con algún tema médico muy interesante, siempre conociendo algún nuevo profesional. Hola Roxana, yo soy la doctora Vanessa Soledad Ale, soy médica cirujana y hoy vamos a hablar de una patología frecuente que lleva mucho a la consulta al paciente que son los cuadros de síndrome fosilíaca derecha o más frecuente decirlo, un cuadro de apendicitis aguda. ¿Te duele de qué costado? Como dice el nombre, el paciente viene con un intenso dolor abdominal que localiza exquisitamente la fosilíaca derecha, por lo que el paciente llega a la consulta con nosotros, generalmente es una patología que lleva a la urgencia médica donde el paciente tiene que ser intervenido para evitar mayores complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones, ¿qué decimos? Dentro de las complicaciones más frecuentes de los síndromes de fosilíaca derecha o la apendicitis aguda, decimos que el más común de todos es la peritonitis. Hay veces que el paciente llega con 12 horas de evolución nada más y ahí lo encontramos con un cuadro apendicular que está empezando, que se inicia recién y hablamos de un estadio congestivo anatomopatológico. Pero hay aquellos pacientes que se medican en su casa, se automedican y vienen con un cuadro más avanzado y estamos hablando de un cuadro apendicular con una peritonitis generalizada. Francamente decimos, o hablamos de peritonitis, cuando el paciente encontramos dentro de la panza del paciente, pus. ¿Por qué eligió esta especialidad médica y cómo llega a la clínica del Pilar? La verdad que siempre quise ser médica desde chiquita, creo que desde muy chiquita le dije a mis padres que la medicina era para mí la profesión ideal y a medida que fui transcurriendo todos estos años de médica me fui convenciendo cada vez más. Creo que es un estilo de vida la cirugía, más que nada en las mujeres, a veces cuesta mucho la inserción laboral, pero es una elección que lo hago todos los días. A la clínica del Pilar llegué gracias al doctor Jorge Oliveira, que me abrió las puertas y confió en mí. Creo que estoy acá hace cuatro años aproximadamente y es como venir a nuestra casa, trabajar en la clínica del Pilar. Lo siento así como mi segundo hogar, porque el clima es ameno, la confianza que te brinda el doctor Oliveira es fundamental para poder continuar acá.